Allá, allá en un lugar mágico de mis entrañas, quedó impregnado en mis esencias aquel paisaje verde y la majestuosidad de un castillo que no olvidaré. ¿Qué es un recuerdo? Algo que penetra en tu piel. Lo llevas como algo dormidito que se despierta como un perfume que renace en un momento mágico. Y aparecen las imágenes verdes de un follaje inexplicable. Bosques, pinos, flores, fuente. Y en el medio, majestuoso, el castillo. Donde fui a Alicia en el país de las maravillas. En esas paredes llenas de asombro. Esas paredes de piedras que hablan. Cada uno cuenta una historia lleno de fantasmas, de antepasados, idos. Sé que vivirán para siempre sus perfumes, sus colores, sus fortalezas, sus ruidos. Y como soberbio y poderoso, se mantendrá erguido en un lugar mágico de mi esencia.